Música En el marco del paro nacional educativo, el miércoles 24 de agosto se realizó un acto convocado por la CTA, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, ADE y UNAJ, distintos gremios y organizaciones de la región. En el acto que se desarrolló en la entrada de nuestra universidad, se anunció la marcha federal contra los tarifazos, el ajuste y los despidos que está llevando a cabo el gobierno nacional a realizarse el 31 de agosto. Creo que la marcha va a expresar una demanda y un clamor que de a poquito crece en los distintos rincones del país, que todos tenemos en común el hecho de que estamos siendo perjudicados por el ajuste, por la falta de trabajo y por la falta de dinero. Hoy estamos en un paro nacional, 13 puntos abajo los salarios respecto a la inflación, que ya es decir una enormidad. Como se anunció recién, hoy el 100% de los establecimientos educativos están parando, están demostrando que los sueldos no están alcanzando, que la inflación nos comió los sueldos. Y al mismo tiempo estamos lanzando la marcha federal porque eso hace a defender no solo nuestro salario, sino también a nuestros estudiantes, al proyecto de esta universidad. Esta universidad está llena más que de docentes y estudiantes, y esos estudiantes son trabajadores que hoy están perdiendo el empleo. Por supuesto, creo que la marcha federal viene muy bien, el acto de acá lo demuestra, va a ser multitudinaria. Entiendo que va a ser un antes y un después porque vamos a poder demostrar que podemos construir la correlación de fuerzas necesarias uniendo al conjunto de los sectores para defender el trabajo, para defender el salario, para reclamar por salud. Estamos orgullosos de haber hecho este acto aquí porque el gobierno tiene una concepción de las universidades y en particular del conurbano que no deberían existir, o cerrar el instituto de formación docente. Porque ellos tienen la concepción de una universidad elitista, no en términos de nivel de conocimiento, sino elitista en función de quienes pueden acceder a la universidad, que son los sectores más ricos de este país. Nosotros queremos una universidad de excelencia, inserta en el corazón del pueblo. Eso es la jaureche y esas son las universidades del pueblo que se están desarrollando a lo largo y a lo ancho del país. Y el rol del municipio justamente es un rol de acompañamiento a toda esta marcha, porque realmente estamos al lado de los vecinos y estamos viendo justamente cómo se van agrandando los pedidos de cupos en los comedores, cómo la gente va perdiendo el trabajo, acá se ha cerrado la fábrica Honda, estamos teniendo graves problemas con alpargatas, estamos al lado de los vecinos como siempre, es la consigna que siempre ha marcado Julio Pereira, nuestro intendente municipal, y la verdad que vemos cómo el pueblo va sufriendo. ¡Suscríbete al canal!